Mal momento, los rateros del barrio, que bueno, enseguida los vecinos estamos todos alertados, estamos conectados, vino, la vecina llamó a la policía, al minuto había cinco patrulleros, se portó de primera la policía de acá de la zona, realmente no robaron nada, rompieron las puertas, quisieron, pero no pudieron, y realmente quería agradecer, fue rapidísimo la intervención, gracias a ellos no me robaron nada, si no hubieran tenido tiempo todo el día, pues saben que no hay gente, pero bueno, gracias a Dios un final con suerte, feliz, y bueno, a tapear, a arreglar puertas. ¿El día de trabajo tuyo dedicaba ahora a corregir aquello que puedas corregir de lo que te vulneraron de tu casa? Sí, tal cual, tal cual, para que tengan más trabajo la próxima vez, le va a costar el doble, vamos a tapear, vamos a poner, este, lo bueno que estamos unidos con los vecinos siempre, y no van a poder, o sea, no van a poder, se van a tener que dedicar a trabajar, porque realmente todo funcionó, la vecina que llamó, el del taller mecánico que vino corriendo a buscarme, y la policía que se había llegado antes, eso estaba buenísimo, lo llegaron a ver, pero no lo pudieron agarrar, este, y a ustedes también, porque tenemos que tener cuidado, hay que cuidar las cosas, hay que estar unidos, en esto funcionó todo, o sea, la policía, los vecinos, ustedes, la gente que me está escuchando ahora, este, que tengamos cuidado, porque se vienen épocas de fiestas y eso, y esta gente está ahí, la tenemos que cuidar que no nos entre, nada más, gracias. 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 Gracias.